Zuliana Alexandra Lezama representa a Venezuela en el Miss Mundo Latina 2019 La hermosa Alexandra Lezama es una de las candidatas oficiales del concurso de belleza internacional Miss Mundo Latina 2019. Esta talentosa Zuliana representa a Venezuela, demostrando todos los atributos que caracterizan a las mujeres de esta tierra. Durante su vida se ha destacado como bailarina profesional y modelo, logrando ser una mujer auténtica e integral. Orlando será la ciudad anfitriona del concurso internacional Miss Mundo Latina 2019, que se realizará este 12 de agosto en el lujoso Hotel Windham Orlando Resort International Drive. Alexandra Lezama expresó, Participar en un concurso como Miss Mundo Latina 2019, me ha permitido conocer gente maravillosa que le suma a mi vida conocimientos y vivencias que jamás pensé iba a vivir. Ingresa al link www.mismundolatina.com y apoya a nuestra representante Zuliana, la belleza Alexandra Lezama en el concurso Miss Mundo Latina 2019. Noticia al día.